Buenas tardes, señoras y señores. Encantado de conocerte. Gracias. Es usted un señor muy inquieto, al parecer, como hombre de Tenerife, ¿no? Bueno, vamos. Estoy... Soy moderno. Soy de la modernidad. ¿De la modernidad? O sea que usted entró con la modernidad a lo mejor con la ventura del pueblo. Con la antigüedad. Es la modernidad de la antigüedad. Sin perder la antigüedad, nada. Ya, ya, ya. Una transmisión puntural de los primeros humanizados. Nosotros, los canarios, somos los más cerca que estamos de la primitividad. Mire, perdón un momento. Esa espiral del pueblo de La Palma y tal, ¿es posible que se entronque con esa espiritualidad y humanidad a lo mejor que usted habla del pueblo? Esa espiral es global. Es la evolución del pueblo. Es un proceso, lo que explica esa espiral. Es un proceso que va creciendo, creciendo, hasta que congloba todo. Y en cuanto, por ejemplo, a una de las cosas que es la lucha, la lucha del pueblo canario y el enfrentamiento posiblemente a piratas o colonizadores o sinvergüenzas asesinos como fueron los catalanes y tal. Pues, ¿nos diría usted algo al respecto de cuáles serían sus armas o cómo pretendían ellos salvaguardarse o defenderse? Los mercenarios que llegaron a las costas estaban mejor armados que nosotros, pero no entendían, no sabían de nuestra cultura, que era dialéctica, mientras que la de ellos es mecánica. Ellos, su dios tenía 1.400 años. Sí, recién. ¿No? Recién. Cultural. Entonces, la cuestión era la riqueza. ¿Y cuál era la riqueza? La esclavitud. Vender. Explotar, quitar las tierras, el agua. Sí, eso es lo que ellos conocían a niveles de sus conquistas con otros pueblos en Europa, ¿no? Sí, América. Fue un paso siguiente. Esas luchas internas de pueblos y... Pueblos guerreros. Su cultura era guerrera. 800 años contra los árabes. La cultura más evolucionada en ese momento de la humanidad. Sí, exactamente. Más humanizada posiblemente, ¿no? Sí, evolucionada en la arquitectura, en la ingeniería, en las artes, en las letras, mientras que los castellanos todavía no tenían a Cervantes, que fue el constructor del español. Porque el español es un dialecto del latín. Ya, ya, ya lo entiendo. Pero vamos a ver. Hay una cosa que a mí me cabe en la cabeza. Es que, figuradamente, o de forma que volvemos al pasado, figuradamente, insisto, vemos a los primitivos de estas tierras conquistados. Bien. Pero vemos un poco más allá de ese pueblo entroncado con África o con otras culturas, como el pueblo árabe que usted decía. La vemos en... Sí, toda la humanidad está entroncada. El gozo no lo inventamos nosotros. Ni fuimos los primeros esclavos. Los imperios, desde el principio de la humanidad, siempre han dominado militarmente a la periferia. Y la periferia ha resistido. En este caso, periferia ha sido canaria. Voy volviendo lo que ustedes dicen. Perdónenme que me he hecho rumpa, pero yo soy de la Coca-Cola, ¿sabes? ¿Usted toma Coca-Cola, señor? ¿Y la Macaronera siempre debe tomar Coca-Cola? ¿El público no toma Coca-Cola? No toma Coca-Cola. ¿Qué hace? ¿Está perdiendo? El buen vino, el buen vino del país. Encantado de conocernos. Gracias, Juan. Es tu casa. La Macaronera es tu casa.